Bueno, buenas tardes a todos. Aquí estamos con Francisca, que tiene menos dolor en la pierna derecha, ¿verdad? Sí. Se va a su casita. Que andaba en un carro eléctrico. ¿En un carro eléctrico? Sí. Ahora está caminando ya la mujer, por allá. Camina un poquitito. Yo sé que te mareas un poquitito porque camina un poquito. Hay que ver a la gente, a ver. Se marea un poquito. Pero menos más horas. Bueno, no te me caigas ahora por el mareillo ese. ¿La pierna te duele como antes? No. Bueno, se nos va a la casa, le damos un beso y nos venimos a la gente, ¿verdad? Adiós a todos. Adiós, chao. Adiós. El que esté malo, que venga. Que venga, seguro, ¿verdad? Sí, que es un tosto muy bueno. ¿Quién te recomiendo a ti? A mí... Espera, ahora voy a salir. La Ficio, que se llama Connie. Connie. Que es de... Ella es de... ¿De dónde es? Ella es de Cuba. ¿De Cuba? De Cuba, no. Sí. Bueno. Los hermanos son todos médicos de corazón. El hijo es médico de corazón. Está en el servicio... Es militar. Es militar también. Sí. Bueno, bueno a todos. Adiós a todos. Adiós, adiós. Y que vengáis al médico Mosqueras, que es el mejor de todos. Adiós. Bueno, ahí está ahora que nos está siguiendo. Que tampoco te olvido ahora. Que nos vamos entre poquito, ¿vale? Vale. Un beso a todos. Adiós. 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 Adiós.